Hola amigas de Clip Mujerón, soy Paola Melgarejo y junto a Camila Sangüesa vamos a presentarles una exclusiva colección de vestidos. Así es, porque Mujerón es para mí. Grandes diseñadores, pasarelas y marcas nos han mostrado a lo largo del año que estos vestidos son el hit. Y por supuesto ya están aquí, el Mujerón. Esta es una tendencia vintage que revoca a los años 80, época en la cual era full tendencia usarlos con tenis blancos. Estamos invitados a participar en un exclusivo evento en Cinder Sports Cinema en el corazón de Miami, donde mostramos las últimas tendencias de vestidos en Mujerón. Semana a semana hemos preparado un tema diferente. Dale una repasada a nuestros clips anteriores y si te han gustado dale like y suscríbete.